hola bienvenidos a todos una vez más en esta ocasión les traigo la idea de cómo realizar un sombrero de echar rápido y sencillo lo primero que vamos a hacer este es un cartón de 10 x 53 según la medida de la cabecita de nuestros pequeños aquí tengo un pedazo de papel crepe y también voy a utilizar resistol aquí en la orillita voy a colocar resistol y voy a colocar lo que es el papel lo vamos a utilizar así bien corrugado si tiene que quedar bien corrugado y así tiene que quedar corrugado o plisado le coloco resistol aquí en la orillita y lo voy a cerrar ya que hice mi círculo en la parte de aquí también le voy a colocar resistol y lo voy a corrugar le coloco resistol que es mucho resistol lo volteo y lo y así tiene que quedar y lo vamos a ir corrugando si no les pega le podemos colocar resistol y lo pegamos y así nos tiene que quedar ahora aquí en la parte del lado de atrás también lo vamos a doblar yo le voy a colocar resistol así y lo voy a colocar y se lo voy a corrugar también del otro lado le coloco resistol y es que se acabó mi resistol y se lo pego y le lo voy a corrugar así ya que lo corrugamos en la parte bien de aquí atrás de aquí abajo perdón así nos queda así y así nos queda nuestro sombrero de chef así queda así queda nuestro gorrito de chef espero que les haya gustado esta idea si les gustó comenten compartan suscríbanse para que formamos una gran comunidad de ideas y todavía faltan muchas ideas que compartir bueno hasta luego bye y 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